La mayor parte del tiempo, los niveles de glucosa en líquido intersticial y en sangre son similares. No obstante, cuando los niveles de glucosa varían rápidamente, por ejemplo, después de las comidas, después de la administración de insulina y después de hacer ejercicio, el nivel de glucosa en sangre no es el mismo que en líquido intersticial. Esta diferencia en la velocidad de cambio se conoce como retraso. Una buena manera de ilustrar el concepto de retraso es mediante un tren. Piense en la glucosa en sangre y la glucosa intersticial como si fueran los vagones de un tren. En el vagón delantero, viaja la glucosa en sangre. En el vagón trasero, viaja la glucosa en líquido intersticial o la glucosa del sensor. Imagine que las colinas y las lomas de las vías del ferrocarril son como los cambios en los niveles de glucosa a lo largo de un día normal. Cuando se digieren los carbohidratos, la glucosa entra en la circulación sanguínea primero, antes de que la absorba el líquido intersticial. Por lo tanto, la glucosa en sangre va en la parte delantera del tren. En la parte trasera del tren va el vagón de glucosa del sensor. Dado que la glucosa pasa de la sangre al líquido intersticial, la glucosa del sensor sigue a la glucosa en sangre por detrás. Cuando el tren viaja por una superficie plana, cuando hay poca fluctuación en los niveles de glucosa, las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor son muy similares, aunque raramente son exactamente iguales. Ahora piense en el ascenso por una colina durante el viaje en tren como si se tratara de un aumento o una tendencia ascendente de los niveles de glucosa. A medida que el tren sube la colina, puede ver que la glucosa en sangre en el vagón delantero va por delante de la glucosa del sensor en el vagón trasero. Esto ocurre porque los cambios en la glucosa se observan primero en la glucosa en sangre. A medida que el tren desciende la colina o mientras la glucosa disminuye o presenta una tendencia descendente, una vez más la glucosa en sangre se encuentra en el vagón delantero. Por lo tanto, como puede ver, ya sea que los niveles de glucosa presenten una tendencia ascendente o descendente, los niveles de glucosa en sangre van por delante de los niveles de glucosa del sensor. Verá una mayor diferencia entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor en las colinas más grandes o cuando los niveles de glucosa varían con mayor rapidez, después de ingerir alimentos, después de recibir la administración de insulina y después de realizar ejercicio. Hay un par de cuestiones importantes que se deben tener en cuenta. Cuando los niveles de glucosa se mantienen generalmente estables, se prevé que se observan pequeñas diferencias entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor. No obstante, cuando el nivel de glucosa cambia rápidamente, se prevé que se observarán diferencias más pronunciadas entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor. Es importante tener en cuenta que con el monitoreo continuo de glucosa, el foco no solo está puesto en la lectura de glucosa en cualquier momento determinado, sino también en la tendencia. Gracias por ver el video.